En este municipio de San Pedro de los Milagros, la Policía Nacional, en compañía de la Administración Municipal, viene dictando conferencias acerca de convivencia y seguridad ciudadana. Pero hemos invitado a esta hora para que el Intendente Jefe, Carlos Medina, que además es el comandante de la estación de policía de este municipio, nos cuente, Intendente, acerca de estas charlas que se le viene dictando a la comunidad en seguridad ciudadana. Muy buenos días. Buenos días. Se capacitaron 76 niños, niñas, adolescentes y adultos en temas relacionados con convivencia y seguridad ciudadana, quienes conformarán un grupo de policía cívica juvenil, un grupo de apoyo comunitario y una escuela de seguridad y convivencia ciudadana. De eso se tratan estas capacitaciones y la graduación de estas personas, procurando el bienestar de la comunidad. Igualmente, agradecemos a la Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde Jader Orlando González Agudelo, la Secretaría de Gobierno, la Personería, la Inspección de Policía, bomberos, docentes, entre otros, quienes con sus charlas y capacitaciones hicieron posible la graduación de estas personas. Intendente Carlos Medina, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, esa es la información, compañeros y televidentes, que se origina a esta hora de la mañana desde el municipio de San Pedro de los Milagros. Yo regreso con ustedes a estudio. Ustedes tienen más información. Franklin Mestras Rivero. Muy buenos días.